Fernández da seguimiento al segundo día de la audiencia inicial contra el expresidente Saca y seis personas más vinculadas a la corrupción. Para conocer qué ha sucedido hasta esta hora de la tarde, nos vamos a enlazar en vivo hasta el centro judicial. Ahí está Raúl. Raúl, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Decirles que tal como estaba programado para este día viernes, continuó la audiencia inicial en contra del expresidente Elías Antonio Saca y otras seis personas acusadas de corrupción. Fueron puntuales cuando los trasladaron desde la DAN. Además, la instalación nuevamente de la audiencia después de este receso que se decretó ayer a las nueve de la mañana se retomó la audiencia inicial en contra del expresidente Elías Antonio Saca y tres de sus exfuncionarios de su gobierno, personas allegadas y tres trabajadores de casa presidencial. El expresidente nuevamente brindó declaraciones a la prensa y se defendió de los señalamientos. Aseguró que todo se realizó de acuerdo a los procedimientos legales establecidos en casa presidencial. Veamos qué fue lo que dijo. Vamos a respetar la audiencia inicial de la jueza y esperaremos los resultados. Nosotros somos inocentes de todos los cargos que nos imputa la fiscalía. Vamos a demostrarlo a lo largo del proceso. Pero quiero decirles con toda claridad que nuestro gobierno hizo las cosas en orden, de acuerdo a la ley. Y eso nos llena de satisfacción. Son nuestros mejores argumentos para la hora de enfrentar esta situación. Yo les agradezco, no voy a responder preguntas por razones obvias, ustedes entenderán. Y tampoco quiero desordenar las medidas que tienen las personas de los tribunales estipuladas para esta sala de audiencia. Les agradezco, todos estamos muy optimistas, que estamos claros que hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo pertinente de acuerdo a la ley y de acuerdo a la existencia de procedimientos que ya habían en casa presidencial. Así es que, confiados en Dios. Dios, su mano es muy poderosa, pero además nos acompaña la verdad. Muchísimas gracias. También conversamos con el fiscal del caso referente a la solicitud del embargo de bienes de los siete procesados, incluyendo posiblemente el tema de las empresas del expresidente Elías Antonio Zanca. Decía el fiscal que ayer se hablaba de 94 millones, pero ahora, mediante avance de este proceso de investigación, ya se habla de 98 millones de dólares que podrían ascender estos embargos a los implicados. Sin embargo, esto podría incrementar a medida que avanza el proceso judicial. Veamos qué fue lo que dijo el fiscal. Se solicita con base al monto que se ha logrado determinar en la que ellos participaron, apropiándose de fondos del Estado, que suma 98 mil dólares y fracción que fueron cobrados en efectivo. Fueron cobrados en efectivo más, 116 millones, pero como las acusaciones se tienen que dirigir concretamente de acuerdo al grado de participación que tienen cada uno de ellos. Entonces, de esos 116 millones, nosotros hemos restado estos 98 millones y lo que aún falta son acciones en las que intervinieron otro grupo de personas y la investigación esta va a continuar. Por eso, los montos que nosotros manifestamos el día de ayer van a crecer, porque únicamente hemos analizado siete cuentas que suman montos hasta 116 millones en total. Pero cuando tengamos ya finalizados los análisis de esas otras cinco cuentas, definitivamente que el monto va a crecer. ¿Y eso incluye las empresas de comunicaciones del exmandatario? Las imputaciones, tanto en materia de responsabilidad penal como de responsabilidad civil, se hacen con base al grado de participación que tuvo tanto la persona natural como la persona natural interviniendo a través de una persona jurídica. Se tiene el monto específico del embargo y entonces los embargos se giran hasta cubrir un importe total, dependiendo lo que le estamos atribuyendo a cada uno que se apropiaron. Entonces, son 98 millones de infracción, más o menos, y de esos 98 millones nosotros hemos atribuido cantidades de dinero específicas para cada uno. Por ejemplo, el señor Francisco Rodríguez intervino apropiándose de dinero por un monto total de un poco más de dos millones de dólares, el señor Pablo Gómez por un monto total de 73 millones y así sucesivamente. Entonces, nosotros hemos ido aclarando esos aspectos con respecto a cada una de las personas. También conversamos con los abogados defensores, en ese caso del expresidente Elías Antonio Saca, la licenciada Silvia Devonía, quien ha desestimado las aseveraciones que dio el Ministerio Público de la posibilidad de que el exmandatario tenga inversiones y cuentas bancarias en otros países. Se mencionaba, por ejemplo, Dubái y República Dominicana. También conversamos con el abogado de Julio Rank, Lisandro Quintanilla, quien está pidiendo que se le desestime el delito de agrupaciones ilícitas y que su defendido pueda ser sobreseído. De todas formas, está pidiendo también que se le dicte una fianza hipotecaria al exsecretario de comunicaciones de la presidencia de Elías Antonio Saca. Habíamos las reacciones de los abogados defensores después de escuchar las reacciones, en este caso, de la Fiscalía. Estamos esperanzados. No hay apariencia de buen derecho. Yo quiero aclarar que se ha dicho en los medios de comunicación que ayer la Fiscalía dijo que al presidente le encontraron propiedades en República Dominicana y en Dubái. No es cierto. Ellos presumen que con dinero lavado pudo haberse comprado propiedades y escondido este dinero con propiedades en el extranjero. Presumen que pudo haber tomado dinero y como a los presidentes no se les hace el chequeo normal que a cualquier salvadoreño, ahí pudo haber llevado dinero hacia otro país. Solo eran presunciones. Quiero aclararle a los medios que no es cierto. El presidente Saca tiene tres años de no salir del país, para empezar, durante el periodo en que ya no ha sido presidente. Durante el tiempo que él ha sido presidente no ha adquirido ninguna propiedad en ningún país del mundo que no sea en El Salvador. Quiero dejarlo esto bien claro porque se está diciendo en los medios que el presidente tiene propiedades en Dubái. No es cierto. No dijo eso la Fiscalía. Nosotros lo que hemos alegado es que para pedir embargo se tiene que hacer de forma ordenada. Ellos piden que se haga un embargo en abstracto, me refiero, lo que encuentren, lo que hay en hasta donde alcance. Así lo dijo la Fiscalía. Y eso es pedir de forma desordenada. Se tiene que pedir un embargo, si acaso ellos tienen derecho de pedirlo, con un listado de propiedades, por el valúo de las propiedades, por el monto que se supone que tendrían que resarcir civilmente en caso de ser condenados y no venir a decir aquí que quieren que embarguen todas las propiedades que encuentren, todas las propiedades que hayen, lo que alcance. Queremos pedir el sobreseguimiento definitivo, al menos por el delito de agrupaciones ilícitas, porque creemos nosotros que esa conducta es totalmente atípica. Es decir, no existe, no existe. No puede haber una agrupación ilícita con un presidente electo constitucionalmente, nombrado constitucionalmente y que nombra su gabinete, dentro de los cuales están sus funcionarios más cercanos en casa presidencial. O sea, eso creo yo que es totalmente ilógico, absurdo. ¿Cuánto puede definirse entonces? En el momento todos los arraigos laborales, familiares, estados de salud, económicos, ¿verdad? Y por supuesto ofreceremos una fianza hipotecaria y el pasaporte del señor Rang para evitar que salga del país y que se le imponga una restricción migratoria, que es una muestra de la voluntad con la que él quiere enfrentar este proceso. ¿La fianza de cuánto? Una fianza hipotecaria, que recaiga en inmuebles. Actualizándoles la información, ¿cuál es el panorama a esta hora de la tarde en el Centro Judicial de San Salvador? A la 1.30 de la tarde exactamente se regresó de un receso que se tenía y ya hizo su participación la oficialía. Después los abogados ahora se encuentran en la fase de alegatos. Esto podría durar aproximadamente una hora, de acuerdo a la información que nos daban los abogados, 30 minutos el Ministerio Público y 30 minutos los abogados. Después de la fase de alegatos, se espera que en ese caso la jueza cuarto de paz de San Salvador pueda tomar una decisión. Puede ocurrir dos cosas, es que dé un receso de varias horas para luego dar lectura a su decisión o puede en todo caso suspender hasta mañana. Recordemos que tiene hasta las 3.45 de la tarde porque se vencen las 72 horas después de haber presentado el requerimiento. Posiblemente si se da receso más tarde y se lea el dictamen en las próximas horas, ya casi en horas de la noche. O si no se ocurre lo contrario, es de que se pueda dictar en ese caso detención nada más a los detenidos para leer el dictamen el día de mañana. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, el juzgado cuarto de paz puede hacer dos cosas. Uno, que los procesados continúen este proceso que les ha abierto el Ministerio Público en libertad o continúen el proceso bajo arresto. Eso es lo que puede decidir el juzgado. Básicamente es lo que se espera conocer en las próximas horas. Esta es la información. Y por supuesto estaremos pendientes. Gracias Raúl. Buenas tardes.